¿Tiene una denuncia pública para realizar por una manifestación? Sí, en realidad nosotros ayer nos encontramos frente al Palacio Municipal haciendo nuevamente un corte por las ayudas económicas que no quieren ser pagadas de 200 pesos que la gente nuestra tiene que esperar 30 días por 200 pesos. Cuando nosotros decidimos ayudar al gobierno, hemos cumplido con ellos, pero ellos no están cumpliendo con lo que nosotros pretendemos. O sea, en sí no nosotros, porque nosotros no nos beneficiamos de nuestra gente. Después llegó la orden del fiscal, ellos deciden que nosotros deberíamos levantar el corte. Cuando lo levantamos al corte, no alcanza a pasar Hipólito Yrigoy en el calle La Rioja, me reprime infantería, me pega y me llevan de tríaz a la décima. Cuando ingreso a la décima, me obligan a estar en Cuclillas, 4 horas y 20, porque es solo hecho, porque nosotros hicimos algo de lo cual nosotros, como representantes, como dirigentes, necesitamos sí o sí estar a favor de la gente pobre, sobre todo, porque si no necesitaran la plata, no estarían ahí, mañana y tarde por 200 pesos mensuales, o sea, cada 30 días 200 pesos. ¿Esta ayuda se la da al municipio de la capital? Sí. El intendente de Yahuja... ¿Y de qué forma, cómo la verían cobrando a esta plata mensualmente? ¿En qué oficina? No, la pagamos en... Mensualmente la pagamos en... sería en frente, donde se... En la gerencia de empleo. ¿Y ahí se la hace firmar algo, algún formulario? Sí, una planilla se la hace firmar, que se le entrega los 200 pesos a la gente. Lo que sí, él nos prometió también que en las elecciones pasadas, que si nosotros lo seguíamos apoyando, él iba a seguir apoyando a la gente humilde. ¿Ustedes son dirigentes barriales de qué sector de la ciudad? Circuito 3. Circuito 3. Circuito 3. ¿Y a cuánta gente representan? 360 a cada uno. O sea, 360 mil grupos, 360 el grupo de él. ¿Y estas ayudas son mensuales, se vienen pagando normalmente, o hubo un retraso en el pago? No, cuando ganó el señor intendente Raúl Jalí, cortó todo. En enero nos recibieron más. ¿Se puede decir que fue una promesa de campaña? Exactamente. Exactamente. Aparte, el tema era que no iba a ayudar con los 200 hasta que no pueda conseguir trabajo para la gente, o sea, cooperativa, que estaban organizando. Pero después, este, se cortó todo. Se cortó todo. ¿Cuál fue el motivo de esto? ¿Le ha explicado el intendente? No, que no hay presupuesto. En realidad no nos dio ningún motivo. Nos cerró la puerta, apagó los teléfonos y no se dirigió más a nosotros. Es más, nosotros siempre pedimos hablar con él y nunca quiere hablar con los dirigentes. Creo que si nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, nuestra gente los apoyó, ellos necesitan, o sea, necesitan la plata y nosotros creemos que ellos necesitan seguir ayudando a nuestra gente. Porque imagínense que 200 pesos ellos comen un día y si no necesitarían, no estarían mañana ni tarde haciendo un corte por 200 pesos. Y se supone también que si van con sus niños no pueden reprimir como me reprimieron a mí. Y me golpearon y yo estuve casi 12 horas. ¿Le explicaron por qué, el motivo? Por el corte, por orden del intendente. ¿Tiene pensado realizar una denuncia por esto? Ya la denuncia está hecha. ¿En qué? ¿Fiscalía? En fiscalía, sí, como correfón. ¿Demonció premios ilegales por parte de la policía? Sí, porque creo que lo que ellos hicieron hacia mí es una tortura, porque más allá de que yo siempre voy a defender el grupo con el que yo salgo, y es mi obligación, porque como dirigente, como cabecilla, sí o sí, tengo que responder por la gente que llevo. Entonces, creo que... ¿Qué le hicieron a hacer la comisaría? Me hicieron que me pusieran cuclillas y estuviera así 4 horas y 20 sin poder ir al baño. Me golpearon los fiñones y el brazo derecho. ¿Tiene identificado a los policías? No, lamentablemente no, porque no... O sea, si los veo los reconozco, pero los nombres no. ¿Eran policías masculinos, femeninos? Masculinos. Los que me golpearon a mí, femeninos. ¿De qué comisaría? Eran de infantería. Cuando llegamos a la comisaría... ¿Comisaría décima? Sí. Y bueno, y la otra semana, estamos viendo cómo hacer, queremos ver cómo que alguien nos diga cuál es el protocolo, a seguir, sobre cómo se puede manifestar uno. Bueno, porque la otra semana vamos a seguir con las manifestaciones para ver qué respuesta lo da el Intendente, sobre todo las promesas que nos hizo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.